Hasta 30 atenciones por mes de casos de sobredosis de drogas o bebidas alcohólicas son las que la Cruz Roja de Cancún brinda a turistas nacionales y extranjeros, pero también a personas locales, informó Wilfrido Meléndez, jefe del área médica de la dependencia. De acuerdo con el especialista, este tipo de servicios suelen aumentar durante los fines de semana o temporadas altas, como el Spring Break, Semana Santa o la de verano, además de que ha habido casos graves aunque sean mínimos. Las drogas más comunes que suelen consumir quienes acuden a pedir auxilio son la marihuana, cocaína y cristal, siendo estas dos últimas las más peligrosas pues pueden ocasionar graves daños al sistema nervioso. Meléndez explicó que la mayoría de estas atenciones también se dan acompañadas de algunas otras, pues si bien la intoxicación es la más grave durante el estado en el que se encuentran, las personas son más susceptibles a sufrir lesiones por caídas o participar en riñas. Para Notivision, Erika Pérez.